Esta es mi habitación chicos, en que tengo una cama, no se que son los míos, y me había manchado de sangre un poquitín, y el capítulo pasado, porque una amiga se cayó, y voy a vestirme, se puede decir, esta ropa es de mentira, Alguien habrá dejado abierto, toda esta habitación, esta es para más grandes, y es la más coge, un poquito, vamos a ver, vamos a transportarnos, Ay, me pica el cabello, bueno, la colita, bueno, la colita no, la cola no, la colita, ay, me caigo, bueno, vamos a bajar, y vamos a ver lo que hay, Ah, bueno, me tengo que comprar unas alas, hola, bienvenido a las cintas de las alas, yo tengo, quiero estas, no tengo, quiero, las quiero, las quiero, ¡No! Bueno, qué lástima, a ver, vamos a ver, ¡Ay, qué linda, romántica! Pero muy feas Esta es la única que me gusta Esta tan poco Y la del barrio tampoco Vamos a comer Si tengo estas dos No tengo para ninguna No tengo tanta plata Tengo que comprar Mucho, mucho, mucho La última es la de las sirenas, si no Estoy muerta Me gusta Me gusta esta de las sirenas Me gusta esta de las sirenas Tengo mis alas Tengo mis alas Me gusta esta de las sirenas Me gusta esta de las sirenas